Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no traje casi nadie allá Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionantes las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuánto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuántas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin alcanerías, plimini groserías Pura poesía, conjeturas positivas Para enriquecer nuestra autoestima Cero egoletría, ni idoletría Porque son extremos que nos debilitan Chucho el Roto La historia de un hombre que protegió a los pobres Y luchó contra la injusticia Cuantas menos bobadas idealistas Dificulten nuestra tarea Mejor nos irá Sustituiremos sus valores por otros falsos Y les obligaremos a creer en ellos Se va a representar por sus proporciones Una grandiosa tragedia La de la muerte del más irreducible pueblo en la tierra La tragedia de la definitiva e irreversible extinción De su autoconciencia Encontraremos nuestros aliados y correligionarios En la propia Rusia, dice acá Pero podría ser en la propia Venezuela Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios A los denominados artistas Que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana El culto del sexo De la violencia, el sadismo, la traición En una palabra, cualquier tipo de inmoralidad Crearemos el caos y la confusión De una manera imperceptible Pero activa y constante Propiciaremos el despotismo de los funcionarios El soborno, la corrupción, la falta de principios El descaro, la insolencia, el engaño, la mentira El alcoholismo, la drogadicción Y el miedo irracional entre semejantes La traición, el nacionalismo La enemistad entre los pueblos Todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente Hasta que reviente como el capullo de una flor Solo unos pocos acertarán a sospechar E incluso comprender lo que realmente sucede Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión Ridiculizándolos Encontrando la manera de calumniarles Desacreditarles y señalarles como desechos de la sociedad Luis José, Luis José Ordaz Luis, Andamio, Jordaz Lo único que tú estás viendo es qué rayos eres tú O qué vas a hacer Desde el ejército de Chávez, pues En ese momento en que Chávez estaba vivo En sus últimos años, que la revolución Sentíamos que íbamos a caminar Que teníamos Chávez para rato Me invitaron a pintar un mural El comando creativo Pero sí fue la invitación que me hizo Una compañera de trabajo En el momento en que trabajaba en el Ministerio de las Comunas Ese primer mural pintamos a Lenín Me acuerdo a Lenín A Lenín Como con unos obreros Y unos soldados Y por mí me pareció arrachísimo Estaban tocando el tema del marxismo De una manera fresca Mágenes de arte Con arte en las calles Esto me pareció arrachísimo Porque yo vengo de ser mecánico Estar en el punto de la mecánica Y para mí eso es completamente Subversivo y moderno Me pareció un medio de comunicación muy potente Pues también la calle Como espacio de denuncia De exaltación Para la gente Para dar a conocer personajes A dar a conocer procesos Como una pantalla Como una pantalla de televisión De celular Bueno, igual es un mural Saber cómo se realiza un mural Cuáles son los procedimientos Desde lo creativo Hasta lo técnico Y cómo llevas a cabo una pieza mural Que no es simplemente para hacer pintura una pared Sino que todo lo que conlleva Y la responsabilidad que tienes que tener Para poder manejar ese poder, ¿no? Porque, coño, si tienes el poder de pintar en las calles Y de dar un mensaje Con esa idea chavista Con esa idea revolucionaria Que nos enseñó Chávez Por eso es que Chávez siempre está presente En lo que hablo Hay que tener responsabilidad con lo que se hace Y sabemos que hemos estado así de jodidos culturalmente Porque nos ha invadido la imagen Nos ha invadido la música A nivel de diseño De colores Nos ha invadido muchas imágenes Que también nos tienen bien jodidos Y ahorita, bueno, con la globalización Más jodidos todavía Hemos ido perdiendo como esa raíz Que tampoco la hemos encontrado, siento yo Pero al menos yo que estoy en la ciudad Y crecí en la ciudad Un poco enajenado Trabajando un taller mecánico Para poder pagar la universidad Pero también salir Con una vena bien En ese pedo de la pintura De la imagen De la semiótica de la imagen De la composición De los elementos plásticos Como herramientas de comunicación Y bueno, nada Y como que en ese trayecto Cada vez me profundizo más En el tema del muralismo Pintura de taller Como de caballete Que es lo que yo también Me regalo a mí mismo Como un espacio para pintar para mí Porque siempre tengo como la responsabilidad De lo que pinte uno Tengo una correspondencia social Con la comunidad Que dejo un mensaje siempre Como que tampoco está todo el tiempo Pensando en esa búsqueda del interior Que todo me termina llevando Siempre para el mural Siempre me termina llevando Siempre, siempre para lo público Para lo público Que duele a la Chávez Pues también Eso en la vida de los 27 años Que fue cuando yo empecé a pintar Tengo 37 Tengo 10 años pintando Tampoco tengo toda la vida En ese afán de querer Como está en el ejército de Chávez Estar cerca de él Y puede ser útil Estaba como un pedo bolivariano Ahí bastante Era como mi pasión En el momento así Hace muchísimos años atrás Había ayudado Con un trabajo también a destajo Que yo lo llamé Para que trabajara conmigo Esa vez que ayudé a mi amigo Bueno, mi amigo sabía Que yo era chavista Hace muchísimo tiempo Él estaba trabajando En el Ministerio de las Comunas Y estaba buscando gente Como que fuera chavista de verdad Porque en esa época Como que tampoco había mucha gente así Me llamó y me llegué Y me contrataron Y para mí eso fue Eso fue ahí como el quiebre Entre la mecánica Y la pintura y el muralismo No la pintura y el muralismo Yo estaba muy interesado En ese momento En la mecánica En la cocina también Entonces también hice Como unos cursos de cocina Y también quería hacer Como unos platos internacionales Que si Cuba, Caracas No sé qué Argentina La Unión Latinoamericana Un plato de comida No sé qué Entonces bueno El muralismo Fue como que Todas esas bailes Que yo quería hacer Se concentraron En esa herramienta Puede verse como Una expresión artística Como Una herramienta comunicacional Se puede ver como Además de todo eso También es un oficio Es un oficio Súper necesario En la sociedad Se ve un muralista Que bueno Como normalmente Se puede ver un médico O se puede ver un carpintero Se puede ver un actor O ¿Sabes? Un muralista Es la persona Que está Admitiendo un mensaje Siempre en las calles Transformando su espacio No dejando que las paredes Estén ahí Mudas No, si no más bien coña Que pinga sería una ciudad Una sociedad Donde hay mucho arte Espontáneo Que bueno Es el pedo Que estamos ahorita Bueno Que es lo que se pinta Estado Que quiere que se pinte Que quieren que pinte La privada Que quieren pintar Los artistas Puede ser un activista Del arte O sea Un activista De la O de la militancia Obrero Un compañero Que se llama Oda Obrero del arte Eso me parece Está el campesino Está el carpintero Está el médico Está el maestro Coño Está el muralista Porque también Sensibiliza a una comunidad Que hace como entender El espacio público Como de otro lugar De las mismas personas Que ayudan Simplemente se llega Hace una rayita Rallina un cuadrito Y ya ese espacio Le cambió la vida A la persona Porque cada vez Que pase por ahí Va a decir Mira yo pinté ese cuadrito Creen que es más importante Un artista Que un administrador Es un oficio Como más franco Más sincero Un abogado no O sea Un abogado es frío O sea Es así La matria La matria Es la calidez De clima De la gente La seguridad De estar Donde Donde uno No lo trajeron Si aún no lo trajeron Para acá Alguna misión Tiene Díganlo Así Así pase Por malos momentos Tiene Siempre ahí Coño La mano Amigas Vecinos Hermanos Familias Tárcalos Y entonces Si mi familia Está bien Yo estoy bien Para mí Siempre hacía Mi familia Lo más importante Es el lugar Donde yo voy A cargar Mis baterías De montanela Cada uno Sufre a su manera Como que uno no todo el tiempo está feliz Pues no No gracias a Dios Porque estamos en la página En el país indicado En el lugar indicado Y en el momento indicado Y todo va muy bien Todo siempre es bello Es así ¿No? Conocimiento Cariño Respeto Amor Porque la mujer Es Eso Es la compañía Es la belleza Que nos inspira Eso es La cosa más bella Del universo Es la sonrisa De la mujer Si es la mamá De uno La hermana La novia La hija Es una suerte De haber nacido En este país Que mal que bien No ha tenido El desarrollo Industrial Para que todos Los estados Del país Y la capital Estén perfectos Y que tengamos La producción Y esto ha hecho Que nos mantengamos Un poco Inocentes También ¿No? El arco minero Todo el tema Que es legal También Yo veo Que no veo Que el planeta Está igual Creo que ya En 30 años Ya Creo que Acaba Bolívar Y toda la gente De Puyas Y toda esa página O sea Desplazándolo A la Mígero Desplazándolo A la gente Que vive ahí Desde siempre Acabando con Las fuentes De agua No Verga Se deprimen Sobre todo Porque no tiene hijos Y lo que le puede Tocar a ellos Puede ser De ser De lo que le toca a uno Él está orgulloso Porque sabe Que yo pinto Lo que creo Que todavía No se ha dado cuenta Es que es algo Como atípico Que no es muy normal Tener un papá pintor Pues Pero Él dibuja Él entiende El tema del dibujo Como Él valora Sus dibujos Pinta Pero ¿Qué opina De mi trabajo? Es como cuando Yo venía De la mecánica Que Bueno Ya estaba Buscando También como Mis propios Caminos Independencia En el mundo De la mecánica De repente Pase a trabajar Un ministerio Sin saber Muy bien Que hacía Poniéndome Franelas De Chávez Franelas De Simón Rodríguez De Simón Bolívar Que no entendió Muy bien Eso Y que de repente Empezara a pintar A Bolívar Y empezara a pintar A Francisco de Miranda El Negro I A Luisa Cáceres ¿Qué le pasa A este chavo? ¿Por qué estás Haciendo eso ahora? Y mi mamá Lo entendía muy bien Y mi papá tampoco Porque mi papá Viene Del medio del arte Músico Después de como De cuatro años Cinco años Que ya tenía pintando Le invité A una comunidad Donde habíamos hecho Un mural muy chévere De Libertador Y la gente De la comunidad Estuvo siempre Como muy presta De que ese mural Se realizara De principio a fin Y en los últimos días Invité a mi mamá Y bueno A mi mamá Le abrieron las puertas De la casa De la señora Del frente De la de al lado Le invitaron a comer Le besaron las manos Eso fue una vaina Increíble Una fiesta Para abrir una fiesta Una fiesta Porque estábamos Inaugurando el mural Y bueno Nada Y mi mamá Entendió Mi mamá Entendió Me gusta mucho La pintura De Armando Reverón Me gusta mucho El arte clásico Me gusta como Muchísimo El arte En verdad Muchas pintoras Me gustan Pero creo que Mis influencias Más directas Han sido Mis propios Compañeros De oficio Calaca El Comando Creativo Ramón Pimentel Los otros artistas De aquí En Venezuela Como Costu Que son Grafiteros Zeng Los MS Los Grafiteros De la Ciudad Arte 1 Javier Rimura Oda Todos los artistas Contemporáneos Digamos A mí Son mi propia referencia Pues también Tienen unos buenos Compañeros De trabajo Unos buenos Colegas Tienen buenas Relaciones También Creo Bienvenidos A LSB Feaster Radio Aircheck Y Clásica TV Channel Horror A la Oligarquía La trinchera chavista Que pone a temblar A los oligarcas La cita ahora No es en Santinés Es en Carabobo La batalla de Carabobo Es la que vamos a dar Este año Para asegurarnos El camino Hacia el 2021 Cuando estaremos Coronando La patria independiente La patria socialista Hasta la victoria Siempre Chucho el Roto La historia De un hombre Que protegió A los pobres Y luchó Contra la injusticia Las reglas Del juego Actual Es ¿Cuáles son? Que si la oposición Elige Un alcalde Lo destituye Un organismo Administrativo Que la procuraduría De allá La fiscalía De allá Todas esas vainas Pero a nombre Maduro Que el poder judicial Está afectado Por Maduro Entonces se va Concentrando El poder El problema Que yo tengo Con esto Es que yo creo Que está pasando Lo mismo En Colombia En Colombia Colombia es como Venezuela Allá matan un poco De jóvenes Cuando salen A manifestarse ¿Cierto? Y todo La La denuncia Internacional Gravitó Sobre Los jóvenes Muertos En las movilizaciones De la oposición Venezolana Bueno ¿Qué pasó En Colombia? Eso es un asunto De ellos Alex Saab Es colombiano Uribista ¿Sabes cómo llegó El famoso video De las bolsas? Cuéntenos Por favor Que me sacaron En el Senado A través de Alex Saab Era básicamente De Juan Carlos Montes Que es un amigo mío Que había grabado eso Sin consultarme Para comprobar Que había entregado La plata Eso es usual Se hace usualmente Digamos Si a una persona Dices Entrégale esto A la campaña de Petro Y el otro Lo robó Entonces son formas De probar Digamos Ustedes lo tenía Guardado En su archivo Personal En un computador Y Se la robaron Ahí Telemáticamente Bueno Ese video Empezó a robar No es cierto Nosotros lo vimos Yo lo vi Cuando era alcalde Ese video Empezó a rodar Y llegó a manos De unos socios De Saab Que sé quién Pero De reservo Déjame todavía Seguir investigando Y Saab Ya lo tenía En su pueblo ¿Sabes cuál es El abogado de Saab? Pues el que tenía Yo no sé si ha cambiado Ahora Pero lo que tenía En esos En ese momento En ese momento Se quedó Con las camionetas De De las Priella Que es el que me denuncia Entonces La fuente Digamos De información De ese video Fue Saab El de Uribista Pero yo no He incluido Medio Uribismo Porque no mencionaste El nombre Del abogado Es el abogado de Uribe Las Priella ¿Cómo es que se llama? Abelardo de Las Priella Abelardo Y es el que me denuncia Por el tema No que eran 20 millones Sino que eran No me acuerdo 15 mil millones Digamos Hace el intento De juntar aquí 15 mil millones A ver que espacio hay Necesitas un camión Y De unos mafiosos Entonces la idea De Abelardo Era decir Que me habían Financiado El narcotráfico En el 2009 Porque yo había hablado Del tema De la extradición Tal cual Ahorita volvimos a hablar Pero en ese entonces Yo me hice una entrevista Y volví a hablar Lo mismo Y esa era su idea Y entonces Bueno Ahí tienes Cómo se junta Abelardo Saab El fiscal El video Un golpe Indudablemente Que recibí Al final Una investigación Que me declaró Fuera de Delito Y cómo Ese Saab Que los venezolanos El gobierno Venezolano Lo pone Como un héroe Revolucionario No sé qué diablo Es lo que están haciendo Alrededor de él Embajador Plenipotenciario Cosas de esas Y tú dices Que lo ponen Como condición De un diálogo Pues para mí Saab no es más Un empresario Bueno Digamos Astuto Pero Uribista Él es Un gran Pero que jugó Un poco Con el hambre De los venezolanos Con las cajas Club Como muchos Bienvenidos a LSB Feaster Radio Aircheck Y Clásica TV A ver Los Estados Unidos Poseen el 50% De la riqueza Del mundo Pero solo el 6% De su población En tales condiciones Es imposible evitar Que la gente Nos envidie Nuestra auténtica Tarea Consiste en mantener Esta posición De disparidad Sin detrimento De nuestra seguridad Nacional Para lograrlo Tendremos que Desprendernos De sentimentalismos Y tonterías Hemos de dejarnos De objetivos vagos Y poco realistas Como los derechos humanos La mejora De los niveles De vida Y la democratización Cuantas menos Bobadas idealistas Dificulten nuestra tarea Mejor nos irá Sustituiremos Sus valores Por otros falsos Y les obligaremos A creer en ellos Encontraremos A nuestros aliados Y correligionarios En la propia Rusia Se va a representar Por sus proporciones Una grandiosa tragedia La de la muerte Del más irreducible Pueblo en la tierra La tragedia De la definitiva E irreversible Extinción De su autoconciencia Encontraremos Nuestros aliados Y correligionarios En la propia Rusia Dice acá Pero podría ser En la propia Venezuela $7 $7 Hello Hotel Superstar Manager Speaking Hello 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 Alex Alex I told you not to call me When I'm just getting ready To go out of radio Man To go out of radio Teníamos espacio Como el malecón Pero no como Una obra de esta Invergadura Que hemos tenido Y la demostración Está en la cosa La gente Permanentemente Siempre asiste Allí al sitio De recreación De día De noche A toda una No Hice en una zona Moscosa Enmontada En verdad Recuperaron ese espacio Y a la gente Me dio un realce Otra vida A la comunidad Y eso Porque viene gente De todos lados A la de Maracay Me han dicho Que han venido personas Yo adopté unos hijos Fabulosos Adopté A 8 muchachos Los cantadores Y bueno Que es Mi casa Humerdimente Los asistía En La parte De su logística Su comida Bueno Esa es mi logística Claro Hay diferentes logísticas También Pero ellos Yo los Los tengo Como mis hijos Putativos Cuando están En su tiempo libre No iban Si no iban A recrearse A la playa Y eso Estaban aquí No me molestaban No me estropecían No me Hablábamos Conversaban Y mis otros hijos También los acogían Con él Una gran familia Es Macorluís Creo que esta es la segunda vez Que él viene A hacer trabajo Acá Y Ramón También Son de los más viejos Los pintores más viejos Los otros muchachos Se han rotado Han venido uno De otro Y así pues Pero ellos Han estado Consecuentemente Con nosotros Alba Lugo Estamos a la orden Estamos aquí a la orden Humildemente Un portuario nuevo Y el complejo Un maradón Almando Maradón ¿Cómo se llama ese complejo? Yo siempre Yo estoy en contacto Con Luis Con Ramón Lo esquinto Pero no me ha respondido Porque son dos organismos Creados Para ejercer La hegemonía Del capital financiero Estadounidense Y del capital financiero De algunos países De Europa Sobre el mundo Para dominarnos Para dominarnos En una canasta De moneda En monedas locales Todos esos temas No son familiares A nosotros Tengo Las denominaciones La primera denominación Va a ser en moneda La moneda De 0.50 céntimos Mejor conocida Como el real ¿Ah? Real y medio Muchos de ustedes No saben que es un medio Que es una locha Ni un real Levanten la mano Los que no saben Que es un medio Una locha Averíguenlo Bonito nuestro Bolívar Moneda de un Bolívar Y 0.5 céntimos Vuelve la moneda De un Bolívar Justicia Me veo Obligado Por la circunstancia ¿Te acuerdas Aquella película Diosdado? Saturday Febber ¿Cómo es? Fiebre de sábado Por la noche John Travolta Hace poco Vi una película De Travolta Ya Con unos años encima Pero bueno Buen actor Excelente actor Y Olivia Newton John ¿Te acuerdas? Era el impacto De aquellos años ¿Qué? Los años 80 Los años 70 Los años 80 Pues nosotros Hemos venido dando Además de todas Las batallas Políticas Económicas Sociales Esta batalla Histórica Nos tocó Retomar Las banderas Mancilladas La bandera Patria Esta que aquí está Amarillo Azul y rojo Y sus ocho estrellas Ahora Como mandó Bolívar Desde Angostura Ocho estrellas Y más allá Las banderas Del pueblo Banderas Banderas Mancilladas Desgarradas Pisoteadas Durante Bueno Casi todo el siglo XIX Después de la epopeya Y durante casi todo el siglo XX Bueno Chávez Esa llamarada La llamarada El fuego sagrado Que había un continente dormido Un pueblo dormido Como muerto Y llegó El Lázaro colectivo Y se levantó Finales de los 80 Los 90 Los 90 Terminando el siglo XX Pues En Venezuela Se desató La última revolución Del siglo XX Y la primera Del siglo XXI Revolución Que quien no puede dudar Ha tenido cuantos impactos En la América Latina En el Caribe Y más allá Y seguirá Teniendo impacto Hemos enfrentado además Manipulaciones Con la frente en alto Con la dignidad Incólume Terminábamos El tratamiento De la radioterapia En mayo Y unos días después Apenas Estábamos inscribiendo La candidatura Y bueno Todos los resultados Fueron favorables Si hubiese Surgido Algún resultado Negativo En esos exámenes Tengan ustedes La seguridad Que yo no hubiese Inscrito Y asumido La candidatura Presidencial Dígame la campaña Para las elecciones A Mercosur La cumbre de Mercosur Todo eso marcha Y marcha A buen paso Claro Siempre como Aquí mismo lo dije En esta mesa El tema de las inspecciones También marchan muy bien Las inspecciones Una recuperación exitosa Todos aquellos meses Todos aquellos meses De junio Julio Julio Luego la campaña Luego enfrentamos Las inundaciones De Cumanacoa Luego la tragedia De Amuay Terminando agosto Septiembre El remate De la campaña electoral La gira La última avalancha De Sabaneta Miraflores El diluvio Que nos cayó Aquí en la En las siete avenidas Avenida Bolívar Y siete más O seis más Que se desbordaron De patria El plan de la patria Las discusiones Bueno yo Enfrenté esa campaña Bueno con todo mi fervor Como siempre Y acompañado Por ese pueblo Fervoroso también Y haciendo Pues un esfuerzo Como siempre Lo hemos venido haciendo Al coronar La victoria Del 7 de octubre La gran victoria Del 7 de octubre A los pocos días Me repetí los exámenes Aquí Allá en La Habana Y todo salió bien En todo este Todo este proceso Surgió La recomendación médica De someterme a tratamiento Hiperbárico La cámara hiperbárica Solicité a la asamblea nacional Fue el 27 de noviembre Recuerdo En carta Que está allí Solicité la autorización Para ausentarme del país A la hermana república De Cuba Donde se me ha venido Siguiendo Pues todo este proceso Decidimos Con el equipo médico Adelantar Exámenes Adelantar Una revisión Una nueva revisión Exhaustiva Surge Surge La presencia En la misma área Afectada De algunas células malignas Nuevamente Eso nos ha obligado A revisar Y se ha decidido Es necesario Es absolutamente Necesario Es absolutamente Imprescindible Someterme A una nueva Intervención Quirúrgica Y eso debe Ocurrir En los próximos días Incluso les digo Que Los médicos Recomendaban Que fuese Ayer Ayer A más tardar Ayer O este fin De semana Revisamos Documentos Por ahí Firmé Unas cartas Que estaban pendientes Unas designaciones De embajadores Unos recursos Del fondo chino El informe De Mercosur Del viaje Que hizo Rafael Ramírez Con Menéndez A la reunión Del Mercosur La comisión Mixta A Pekín Que fue Muy exitosa También Ahí estuvieron Jordani Con Rafael Venezuela Alianza Estratégica Con China Con Rusia Y con muchos Otros países Del mundo Uno siempre Ha vivido De milagro En milagro Siempre he dicho yo Llegamos al 4 de febrero Como de milagro Uff Cuantos años Y cuantas Yo recuerdo Los días De teniente Y andábamos Nosotros Allá En los Olindados De Maracay Metidos Atrás En el polígono Reuniéndonos Entre tanques Y soldados Y allá En los paracaidistas En el San Jacinto En la placera Al fondo Allá nos íbamos A trotar Éramos tenientes Tenientes 25 años 27 de noviembre Después Y llegar aquí A esta casa Del pueblo Fue como de milagro El 11 de abril 12 de abril 13 de abril Eso fue como un milagro Fue un milagro Toda operación Y de este tipo ¿No? Y contra Y contra este mal Implica un riesgo Implica un riesgo Eso es ¿Cómo se llama? Innegable Venezuela ya hoy No es la misma De hace 20 años Tenemos un pueblo Tenemos una fuerza armada La unidad nacional En este nuevo trance Diría un llanero Por allá Bueno es en fortalecer La unidad nacional La unidad de todas Las fuerzas populares La unidad de todas Las fuerzas revolucionarias La unidad de toda La fuerza armada Mis queridos soldados Camaradas Compañeros La unidad Del ejército Mi ejército Mi amado ejército ¿Verdad? El ejército La marina Mi amada marina Digo esto porque Bueno Los adversarios Los enemigos del país No descansan Ni descansarán En la intriga En tratar de dividir Y sobre todo aprovechando ¿No? Circunstancias como estas pues Entonces ¿Cuál es nuestra respuesta? Unidad Unidad Y más unidad Esa debe ser nuestra divisa Mi amada fuerza aérea Mi amada guardia nacional Mi amada milicia La unidad La unidad La unidad El partido socialista Unido de Venezuela Los partidos aliados El gran polo patriótico Las corrientes populares Revolucionarias Las corrientes nacionalistas Unidad 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 Decía Bolívar Unidad 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 La anarquía Nos devorará Es que básicamente nosotros dependíamos de un ministerio Estábamos en un ministerio Los que movían el comando Porque nosotros también teníamos como participación Así de colaboradores y tal Y no, bueno, nos fuimos dispersando En la misma crisis también Todo el mundo empezó como a buscar chamba por sus lados Ellos se enfocaron en el pedo de Utopics No sé si conocen la página de Utopics Ya no se hace stencil, guerrilla comunicacional Estoy diciendo un mural, pero no No, para mí arte digital es el arte que se hace con medios digitales Un iPad o una cable Un nuevo programa de ilustración Que tú diseñes tus propios pinceles Tus propios trazos Y bueno, eso es el dibujo Puedes también, ahí está presente el dibujo Puedes hacer trampas de alguna manera Porque lo estás haciendo y no te estás manchando en la mano Pues a mí Pongo siempre por encima el dibujo tradicional La pintura tradicional Y la materia pues El tema de la materia Me gusta Y el dibujo digital y la pintura digital Me parece que es bueno Algo que da en una pantalla Más bien para ellos lo que es identidad es eso pues Un propiedad Creen que eso es el arte venezolano Bueno, nada más Son buenas vainas así Muy prefabricadas Así tipo de interés Entonces la burguesía Ahora quiere enmascararse Y decir que no Que es una burguesía progresista Vaya Una burguesía progresista Ese sí es el fraude Al que nosotros los bolivarianos Nosotros los revolucionarios Y yo como jefe de estado Bueno y actor político Estoy obligado a señalarlo Porque hay una gran operación Que se está montando Para tratar de engañar Para tratar de hacer un gran fraude En el discurso En el discurso Acá adentro hay un mural mío también Pero no se ve de aquí En esta escuela que está aquí En la escuela Sí, es una escuela bolivariana Pero bueno, ahí estudian los hijos Muchos hijos de ministros Y de ejemplo El Estado, el gobierno En el discurso En la propuesta Muchas veces banal Superficial Un discursito de que no Aquí cabemos todos Tiburón y sardina Sí, sí caben Pero despreciando Las luchas del pueblo Hemos comenzado A oír de nuevo Aquella frase Muy neoliberal Muy neoliberal No, el Estado promotor Pero el Estado No debe meterse en la economía No, las expropiaciones Son dañinas para el país Hay que devolverle todo eso Al sector privado No, que PDVSA Hay que darle más participación Al sector privado Que PDVSA no debe meterse En el trabajo social Esa no es su función Como pretendiendo Quitarle al pueblo Lo que del pueblo es No se van a poder disfrazar Porque lo que es una entelequia ¿Cómo se llama? Un galimatía Un galimatía Bueno, un poco Le Pen Le Pen ¿Cómo es? Socialmente Soy de izquierda Económicamente De derecha Y políticamente Nacionalista Vaya, vaya, vaya Qué engendro Un engendro Yo Soy Radicalmente de izquierda Radicalmente socialista Radicalmente revolucionista Un millonario Radicalmente antiimperialista Radicalmente comprometido Con el pueblo Venezolano Y especialmente Con los más humildes Con los excluidos de siempre Con los que más han sufrido Con los que sufren Radicalmente bolivariano Gracias, panita Gracias, que la llame Yo pinto en Venezuela Bueno, siempre estoy llegando A una comunidad Y Hurgando En la comunidad Cuáles son sus Sus Símbolos culturales Qué es lo que ellos buscan Exaltar De su propia comunidad ¿Sabes? Tratando de ser útil Entonces Es como Dibujo emocional Podría decirlo Entonces empecé a hacer Como el dibujo De toda esa gente Pasando Pero no como La gente así Caminando Sino Para mí Cómo era ese movimiento En líneas En puntos Y en esa misma calle Me interesó mucho Tomarle una foto A un señor Que estaba durmiendo Sobre como Un No sé Era como Un préstale Ahí De cemento Que tenía Un grafiti arriba Como de una Así Con una teta Sacando leche Con una ratita Estaba bien de ping De la vaina Y le tomé la foto Del tipo Y me pareció brutal Y bueno Yo no sabía Que tenía esa foto ahí Hasta que Después que hago El dibujo De entender Cómo era el espacio Cómo traducía yo En líneas Y puntos Y rayas Y trama Todo ese movimiento Que pasaba ahí De toda esa gente Que venían De diferentes puntos Del mundo O sea Yo me Ese dibujo Yo no sé Si lo tengo Pero Entonces me Voy a hacer A este tipo ¿Y quién es el tipo? Bueno No sabía Quién era el tipo Hasta que empecé A pintar Y yo le llegué Al tipo Y le dije Mira señor Lo va Así Bueno Me dan el permiso Si yo lo puedo Pintar aquí Y es un chingo Es un señor Que vive en la calle Porque Ya Semanique Donde yo estaba Pintando Que es como La Habana Vieja Y ahí no quedan Casas propias Ahí no vive Ninguna persona Que Autóctono De ahí No hay Pues ahí Lo que hay Es puras posadas Ollerías Restaurantes O sea La gentrificación Ahí Total Donde bueno Están estos personajes Como el ñato Que duerme en la calle Revisa la basura Vive De lo que Los turistas Le toman fotos Y ni siquiera Le daban plaza Es como un pedo De vivir de las obras De los turistas Ahí Al lado de la basura Bueno Empiezo a pintar el señor Y el señor Estaba súper apenado Cada vez que yo llegaba A decirle algo Me 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 Llegó una señora Que estaba Que estaba como Asistiendo a la gente En el festival Que tenía fama De ser muy loca Porque se había ganado Una lotería En Medellín Y se lo vuelvió Todo Además estaba Papiadísima Así Se quedaba conmigo Ahí Entonces agarró Una caja Y le puso Así tips Como propinas Y entonces Empezó a decir Los turistas Así como Que miren Esto es un artista Que viene de Venezuela Y está haciendo esto Esto y lo otro Y esto es gratis Y ustedes no le quieren colaborar Ahí están Ahí que empezaron Los tipos A soltar Así 10 dólares 50 mil Rico Una vaina loca Ya tenía Cubiertas las cervezas Mías del día La caja de cigarras Los pingüinitos O sea Todo lo que necesitaba Para pintar feliz Vamos a comprarle Su curdita Ñato Comprarle su vaina Su cigarro Y lo que nosotros Agarramos de aquí Eso es lo que yo le decía A el soñador A la jeva Pero a la jeva Allá Era la industria A mi me gusta pintar Como tranquilo Porque me puedes ayudar Pero todo el tiempo No puedes estar ¿Y qué hago? Mira Es una actitud muy periquera ¿Verdad? Es una actitud periquera A veces Me agobia un poco Yo nada más ponía En la cajita Dejaba la cajita ahí Si llega plata Que sea que yo no estoy pidiendo O sea Que sea así Que la gente Se llega Deja Y eso alcanzaba Para comprar la cervecita Para el ñato Tipo a mí Entonces el ñato Ya era costillo El tipo Habló más De un chingo Hablaba chinguísimo Y un borrachito Y los panes De ñato A mí me dicen No, el ñato pone su caja Pone su caja Y cobra por foto Un día así De repente Me empezaron a seguir Como 50 personas En solo coñazo Por un fotógrafo Que hizo una fotografía De ese mural Y ganó un premio De ese mural Me han salido Muchísimas vainas finísimas Así que Hasta hace un poco Un señor Que quería un mural En Portugal Por ese mural Yo no estoy penito De emigrar tampoco Se lo puedo decir Tranquilamente Así como que yo Pintate tu vaina Vacila Y me vengo otra vez Sin ningún problema Te imaginas Cartagena Claro Yo no me lo vacilo Mucho Por el tema De la gentrificación Y como van perdiendo Las raíces Y plaza vainas Pero Es una locura Capitalismo así Salvaje A morir La plaza del reloj Que es como una plaza Super turística Es la plaza De la prostitución Así Boletísima Y de drogas Así que te las pasan En bandejas Así Las familias Saliendo del restaurante Sabes Una vaina Burde loca Así Pizarrísima Yates Una vaina Super multimillonaria Y pa'l otro lado Es la boca Bueno La boca De La boca Como decir La boca También de Buenos Aires Así Casas De Cartón De madera Muy loco Bueno Como toda Latinoamérica También En realidad Ya nada Será igual Ya nada Será igual Ya nada Será igual Dudaste más De lo normal Más De lo normal Dudaste más De lo normal Tiempo Tiempo para meditar Tiempo para Recapacitar Tiempo para Enfocar Date un tiempo Date un tiempo más Date un tiempo más Llama Interioriza Analiza Así tuvimos que aprender En estos días Del amor al odio Solo un paso das Así que avanza Y no te quedes Atrás Solo desde la pantalla Viendo la vida pasar Solo desde la ventana El sol Contemplar Quiero ser la brisa Que te acariciará Los pajaritos Mi mensaje Te darán Ellos te dirán Te susurrarán Ellos te dirán Te susurrarán Feel 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 Tu gélido silencio Lo transformó En poesía Te la dedico En estos días A la distancia Te quería A la distancia Te quería Pero tú no creías Dudabas tanto De mi vida De lo que decía Nada te convencía